Alfredo, ¿pero qué de cosas tienes? Si parece que estás en marcha, todavía tienes hasta el camión. Aquí tengo todos los aparatos de la agricultura de las patatas, todavía. Ahí está el camión, están en venta. Lo que pasa es que vienen a comprarte y no te dan más que chatarra. Te dan el precio de chatarra y se quieren llevar la joya, ¿no? Y digo, oye, para chatarra lo guardo para museo. Y un casero si vende algo lo vende bien. Exacto. Si no, no lo vende. Bien hecho, bien hecho. Cuéntame, ¿qué es esto? La mesa de selección parece, ¿no? Esto es, ya aquí empezó la agricultura para arriba. Ya cuando llegamos a la mesa, esto era una máquina que hacía las cosas bien y nos quitaba mucho trabajo. Como ves... Pero esto era manual, ¿no? Todo manual. Todo manual. Hasta llegar aquí, todo manual. Empezamos con el cesto. Había mucha gente que se ponía de rodillas y aquí clasificaba las patatas. Un pariente nuestro, Eugenio, del pueblo de San Román de San Miguelán, que se ponía todas las patatas con el cesto. La patata espunta, que es una patata muy delicada, no solía decir. Venía aquí, veía esta máquina y dice, joder, pero ¿qué máquina habéis preparado? Pues yo todavía pongo patatas en el cesto. Y luego, pues claro, ya nosotros con esta máquina y de aquí pasamos la evolución de lo que fue el tema de la patata. ¿Pero esto lo inventó el abuelo, la Itá, o fue algo que se trajo de algún lado? No, esto se lo inventó, pues no sé, parece que decía el abuelo que es un pariente nuestro. Vale, y me imagino que aquí llega la patata en bruto. ¿Para qué es este saco, por ejemplo? Ese es para echar las malas. Aquí el desecho. Las patatas para carmele. Para carmele, para el abuelo, bien, correcto. Aquí una variedad. Aquí las gordas. Las grandes y aquí... Ahí la de siembra. La de siembra. Ahí la de siembra y luego las pequeñas de 28 para abajo pasaban por aquí al cesto. ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Hasta cuántos años estuvisteis trabajando con esto? Esto se estuvo muchos años trabajando. Luego ya vino, ya la evolución, ya vino uno de aquí de Alegría, un pariente nuestro, empezó a hacer máquinas, maquinaria agrícola maturana. Ya máquinas, pues bien hechas. Con seleccionadoras. Más semiautomáticas ya, ¿no? Exacto. Ya subían las patatas por un elevador a la máquina. Eso veo que tienes ahí, el elevador y todo, ¿no? Exacto. Y había que echar al elevador con el horquijo ese. Con el horquijo. O sea, ¿este no? Ese es para... Este, me imagino, ¿no? Exacto. Vale, ¿y esto para qué era? ¿Para qué era? Para echar las patatas a la máquina. Vale. Con eso se... O sea, tú las cogías así del suelo y vas echando aquí, ¿no? A la máquina. Vale, y estas puntas, o sea, es un... Pero estas puntas las habéis soldado vosotros, parece ser, ¿no? Eso las hemos soldado, pero a fuerza de años, pues, se ha... Se ha gastado, ¿no? O sea, había que cambiar ahora mismo igual, ¿no? Exacto, sí. Vale, perfecto. Veo aquí otra herramienta, que esta me parece muy peculiar, que parece que es para ponerse encima a hacer unos botibotis, ¿esto? ¿Qué es esto exactamente? ¿Para qué se usa esto? Pues esto es un cultivo que este año está... que los agricultores tienen, pues, eso que dice que no es rentable en Álava también, que les pagan poco de dinero. Eso es un... para arrancar remolacha. Esto es para sacar remolachas, una a una. Antiguamente se sacaba con esto las remolachas. Vale, vale. Y este cultivo, pues, está también en Álava, pues, en peligro. En peligro de extinción. Hay que tomar medidas. Claro, claro. Y con todas estas cosas que tienes aquí, que tienes el tigra, como si mañana empiezas a labrar, tú tienes toda la herramienta para arrancar. Pues sí, todo, todo, todo. Y los hijos, los nietos, ¿no hay nadie que siga con esto? Pues mira, los hijos, les tengo a todos colocados, y el único que podía haber seguido es a Asier, pero a Asier tuvo un accidente que, pues, le tuvo, le tuvimos que amputar la pierna y dijimos, bueno, Asier, pues esto no es para ti. Y ya, pues, ha buscado otro oficio más adecuado a su, ¿me entiendes? Ya, ya, o sea, justo era el que traía las maneras para seguir con la historia y le pasó este accidente. Y había sido buen agricultor porque le gustaba. Le gustaba, claro. Aquí en la vida, si no te gusta, es difícil ser bueno, ¿eh? Hombre, te tiene que gustar. Si no te gusta, no hay nada que ver. Pero bueno, está bien ahora, ¿no? Sí, Asier están perfectamente. Perfecto, perfecto. Y estamos todos contentos. Me has dicho que tienes tres, ¿y los otros dos qué hacen ahora? ¿A qué se dedican? Pues uno es, estudió Derecho y ahora es profesor de Derecho. Vale. Y luego a la chica le tengo, pues, está de oficinista en una fábrica de roclor en Salvatierra. Vale. ¿Y los nietos cuántos años tienen? Uy, los nietos, los nietos. Son muy jóvenes todavía. Tengo tres nietos, tres nietas y un nieto. Tres nietas y un nieto. Sí, Suriñe, Nagore, Anne y Miquel. Vale. Unos artistas, tú. Y eso es el traen manera, les gusta. Me has dicho que les encanta el burro, el campo, ¿qué les gusta o qué? Uy, la burra, la burra Carmel es su preferida. Sí, ¿eh? Sí, pero el campo, pues, esto hay que vivirlo. Les gusta venir aquí al pueblo, pero trabajar es que es difícil, en la agricultura es difícil. Pues, Alfredo, lo que está claro que, bueno, si les entra o no el gusanillo, esto lo tiene que seguir alguien que está aquí parado y te dará un poco de pena también, ¿no? Después de tantos años, de otras generaciones. Pues sí que me ha dado pena, sí que me ha dado pena, pero, oye, las cosas han venido así y ¿qué vas a hacer? Pues, pues, hay que tomar las cosas según vienen. Y los nietos, pues, ya me gustaría que seguirían, pero son estudiosos y eso creo que esto no es necesario. Tampoco está nada mal, tampoco está nada mal. Pero, bueno, ¿qué? Rematamos la jugada esta y me sigues enseñando más cacharrería, ¿no, vale? Bueno, pues, te voy a enseñar más máquinas. Alfredo es el último de una estirpe de agricultores. Cuando empezó a labrar la tierra, como hicieron sus padres y abuelos, en Alaiza había nueve familias agricultoras. En la actualidad, hay dos.